Se está llevando a cabo el Tianguis Turístico de México en Acapulco y en ese marco previo a su inauguración, el gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles, propuso ante la Comisión Ejecutiva de Turismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO y del Secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco, la creación de un grupo de trabajo para dar seguimiento a las alertas de viaje que emiten autoridades extranjeras, refiriéndose principalmente a los Estados Unidos, a fin de que éstas no generen una percepción negativa de las entidades y sus destinos en detrimento del turismo y la actividad productiva. El trato que se da con estas alertas a los temas de seguridad genera una percepción negativa que afecta severamente al turismo de nuestro estado, explicó el mandatario michoacano. Expuso que una importante temporada turística se puede venir abajo por un solo incidente, lo que puede representar una afectación generalizada para miles de familias que dependen de actividades turísticas como es el transporte, el comercio, los artesanos, los restaurantes, los hoteles, entre otras. Lo que debe buscarse sí es que las alertas de viaje desaparezcan, pero también debe buscarse que el gobierno federal, los estados y los municipios trabajen de manera coordinada para generar las condiciones de seguridad que se requieren y evitar todo este tipo de situaciones que también son unas chicanadas que bien sabe usar el gobierno de los Estados Unidos para perjudicar a México.